No para la ola violenta en el municipio de Zarzal, otro hombre fue asesinado en la noche de este miércoles. Dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta asesinaron anoche a un hombre en el municipio de Zarzal. El hecho se produjo hacia las 9.50 en la calle Décima frente al número 1990 del barrio Cerrío, donde Fabio Nelson de Rana Rocha, de 38 años, recibió varias heridas ocasionadas con arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, las que le produjeron la muerte en forma instantánea. El oxiso era conocido entre sus amigos como Meñique. Las autoridades se encuentran ante la pista de los autores de este nuevo hecho de sangre en esa localidad.